Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Césped, porque en Estados Unidos no, mi hermano, no se compra con dinero, se compra con crédito, el crédito que te genera, que te arregla. Crédit más Césped, los expertos, los que saben de eso, llama al 646-828-6000, 646-828-6000, Crédit más Césped, una empresa de Rafael Matos. Cualquier envío desde Nueva York, Atlanta, Alabama, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, de donde quiera, a través de Origen Cargo Express, que lo debes hacer para llegar a República Dominicana, Reinao, con garantía. Origen Cargo Express, cualquier envío, Nueva York, Atlanta, Alabama, Tennessee, de donde sea, llama al 718-708-6262. 718-708-710-710-7108-6262. Origen Cargo Express, como debe ser y como corresponde. Aquí están ellos, aquí está. Lluvia, Correa Lluvia, ¿cómo va todo? Ay, todo feliz, todo contento, me siento muy, así como realizada, porque tuve la oportunidad de compartir escenario con una de las grandes comunicadoras de este país, y me sentí totalmente honrada de que Mami King me cediera a una entrevista, así que, gracias, 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 gracias Mami King por eso. No, 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 no. Hay que eso en tu cara, Mami. Ya, no me diga eso, ya. Escúchame, no me lo pagues, teme. Tú sabes lo que es una mujer haciendo contenido para enseñar a un ser humano, dice, haces una p***. ¿Tú crees que sos? No, pero no uses ese término, hombre. Pero ella que no hace más. Pero yo no dije eso, yo no dije eso. Eso no lo dije yo. Eso no lo iba a aprender. Míralo bien el contenido, porque eso no lo dije yo. yo diría de una que se llama la motoneta, pero esta que tú dices yo no la hice yo ya tuviste Manolo miren señores, no se pierdan hoy en Politiqueando RD muy duro muy fuerte, contundente como siempre, pero más frontal marchándole específicamente a gente con declaraciones que él no había hecho, muy dura Fautomata en Politiqueando RD pero más duro fuerte, fuerte, fuerte Fautomata en Politiqueando RD una entrevista al estilo que yo era que decía ya, no, pero lo diga esto, espérate el público lo diga eso, de todo y más Fautomata en Politiqueando RD 7 de la noche como debe ser bueno señores a ver hay una nebulosa bien trabajada de marketing creando toda una obra, toda una cortina de humo de incertidumbre y misterio jugando al marketing digital de manera tal que mucha gente si, no, no, porque él no dijo eso no, espérate es el caso del rumor fuerte del ingreso de Moisés Salcé a la plataforma del edificio rojo hay muchas conjeturas porque en la publicación que hace el presidente el CEO de esa empresa él dice bienvenido a Grandes Ligas no está diciendo bienvenido aquí nuevo miembro se ha especulado que no, que sí y algunas cosas han pasado realmente para ti lluvia es un tema que merece un análisis de verdad real Moisés en verdad pasa para el edificio rojo o es una jugada es un es un jugar con la mente de la gente es una estrategia de mercadeo para generar el atractivo diga usted mira yo estoy un poco dudosa porque hay una de las publicaciones que dice sí bienvenido a la plataforma y de hecho no sé si vieron en el live que hicieron anoche él estuvo ahí en el panel junto a la menor Queen y se ve y fue presentado como el panelista nuevo sin embargo no creo que él salga de una plataforma donde él es protagonista donde él a pesar de que no tiene el mismo enganche y empuje que otros panelistas como Amelia Alcántara no creo que él haya hecho esa transición para mí es una estrategia de marketing que le ha quedado muy bien porque ha generado muchas emociones en los comentarios hay mucha dicotomía con personas que están de acuerdo con otros que dicen que no que no querían ver esa persona ahí y si la lógica era despertar en la estrategia perdón era despertar emociones creo que lo ha logrado ahora mi pensar es que con un pájaro tenemos ya no queremos más pájaros yo creo que pero con cuál como así ay verdad que él ay que él no lo ha dicho ay escúchame yo no debí decir eso ay perdón es que él no lo ha confesado eso pero yo creo que ya el panel como está está completo y creo que Moistel Sartén no le agregaría absolutamente nada nuevo porque ya Lidaví tiene su faranduleo ahí ¿me entiende? no entiendo que no creo que le agregaría valor al panel que tiene actualmente para mí está bien como está y creo que es una estrategia de marketing eso es lo que yo entiendo adelante internacional bueno si él eligió a Moisés Sartén como estrategia de marketing ese guay hoy porque Moisés dime tú Moisés Sartén ¿qué puede causar en la expectación que Moisés se quede o Moisés se vaya? Moisés es un profesional es un comunicador que está viene adentrándose ahora a este tipo de comunicación digital o sea que lo de él era televisión como corresponsal haciendo exteriores en programas como de de esto de Univision de la cadena Univision que le damos su chance ahí de vez en cuando y también en telemicro pero pero Moisés Sartén no es un gran gestor de contenido para entretener a estos espectadores que están exigiendo cada día más de nosotros no creo que que él sea el mejor candidato para eso para Santiago Matías poder hacer un revuelo en la parándula porque Moisés Sartén no es una cosa que diga es un buen comunicador que se sepa claro es buen comunicador académico bien formado pero pero para lo que requiere este mercado para la competitividad de este mercado ahora mismo Moisés Sartén no es la cereza del pastel y es que en dos días lo van a poner loco porque que oye lo que pasa él coge las cuerdas rápido él coge las cuerdas rápido y ahí entre ellos se pisan bien entre ellos se pisan bien y yo creo que él no está preparado todavía mentalmente para aguantar ese fogueo que hay en ese panel porque es un hay que estar dispuesto a aguantar lo que sea realmente o sea lo digo en la buena ley porque ellos entre ellos es como lo que yo te digo lo que una vez te mencioné Manolo que la vibra que hay o que había o que hay no sé porque tengo mucho que no lo veo en el panel del mañanero se siente como una complicidad entre ellos que el que llega tiene dos opciones o se adapta a 10 años de complicidad o no se adapta que fue el caso de la muchacha aquella por eso digo entre ellos hay una complicidad muy fuerte que para tú encajar ahí tú tienes que ser muy duro mira yo creo aquí hay un poco de pues puedo equivocar un poco de estrategia no estoy de acuerdo con lo que dice en Internacional ¿por qué? porque se hizo sentir si no se hubiese hecho se hizo sentir la posibilidad de que entrara o no eso se hizo sentir si realmente el muchacho se hizo sentir la posibilidad de que lo pudieran contratar de que fuera verdad eso yo no eso no se pasó por alto no dije que no entra o no entra no da ni frío ni calor no, no es verdad se hizo sentir generó expectativa una cosita Manolo una cosita Manolo Pro vamos a estar claro Manolo Manolo Moisés Salcé ¿cuántos seguidores le dicen a Moisés Salcé estoy esperando el contenido para verte y escucharte a ti Manolo esto no es así Manolo como tú lo piensas esto no es así esto son figuras figuras que cautivamos al espectador que nos adueñamos del gusto de de tus espacios de su tiempo cuando yo dice Manolo yo te he mandado audio a ti que de fanático que dice mamora yo soy loco como en Rosura no te lo he mandado yo vea si pero usted no me usted no me ha mandado audio nosotros no escuchamos los audios de las cosas buenas y positivas que le dicen a Moisés nosotros no tenemos acceso a esos audios no, claro que no no se ha metido entonces una guagua anunciadora nada más porque se anuncia y pase por el frente de tu casa tú crees que se está pasando por el mundo claro Moisés Salcé ahora mismo tiene 176 mil seguidores en Instagram y yo te aseguro que mucho le tienen que decir a él a mí me gusta tu trabajo porque lo están haciendo el muchacho el muchacho hay que dársela no se posee mequino internacional el muchacho se gana un espacio Manolo tú estás confundiendo una cosa con la otra a mí yo tuve un tiempo trabajando con Wilson fue yo no encontré el primero que me dijera a mí mamola yo soy fanático de Wilson no es verdad es verdad no si pues te estoy siendo te estoy siendo fiel coherente no encontré uno que me dijera a mí mamola mira yo soy fanático de Wilson Sue yo soy seguidor como a mí me dice mamola yo vengo siguiendo de la maquinaria de ya de gózalo eso es lo que te quiero decir que la gente lo ve lo consume pero Moisés es buen comunicador es intelectual es una persona que lee una persona un comunicador para comunicar pero lamentablemente para estos tiempos como se está consumiendo la comunicación de ahora esto no es de calidad es gustarle a la gente como decía Giovanni Polanco ese saborcito que uno tiene que le deja untado al espectador dice mamola yo soy loco mi familia entera con tu trabajo con tu con tu con tu contenido eso es lo que le falta a Moisés Salsé tener seguidores de él que lo sigan eso y está claro bueno vamos a leer vamos a ver en pantalla el post que puso Amelia si es mentira ella está contribuyendo a la mentira y se pusieron todos de acuerdo porque ahorita le voy a preguntar le conviene a los dos en caso de mercadeo le conviene a Luis y le conviene también al edificio rojo pregunto pero voy a leer lealtad consiste en nunca darle la espalda a quien te da la oportunidad lealtad no se determina por los estatus ni apellido la lealtad define quién tú eres no a quién se la da buenas noches cuando una vez fue genérico y no se lo dijo a él pero eso es lo que aparece y se da a entender que ella le hizo este comentario a él yo pregunto pongamos que fuera mercadeo vamos a ponerlo en el lado del mercadeo le conviene a los dos es decir le conviene el edificio porque entra a Moisés pero le conviene también ese mercadeo ese marketing ese sonido le conviene también a Luizni o no le conviene a Luizni también porque si es así fue con un permiso a Luizni Luizni mira voy a ir allá tú sabes vamos a crear una expectativa una boya un sonido una cosa para se cree que sí tú me entiendes y lo vamos a entender cosa que nos conviene a los dos porque señores estando él ahí se comenzó a los comentarios se va no se hace eso pero empezó de ahí adentro dígame dígame usted Lluvia le conviene también a Luizni si es mercadeo a los dos mira si nos vamos a nivel de mercadeo obviamente en YouTube se vive de views y eso es algo que todo el mundo tiene claro o sea mañana Luizni tendría que hacer un programa que diga el siguiente titular se explica la salida real de Moisés Arce y eso va a acabar porque todo el mundo va a querer saber qué es lo que pasa por ahí conviene ahora qué es lo que se ha visto a través de los años es que cuando Lord Fock y él logra identificar un talento que puede ya sea llevarse de una plataforma que él entienda que pueda jugar como él ha hecho mover fichas ponerlo aquí ponerlo allá para ver dónde funciona no es la primera que lo hace y a mí no me sorprendería pero creo de que puede ser una estrategia de marketing mañana a las 5 de la tarde yo estaría muy pendiente al contenido de Fogarate para validar esta teoría o sea hoy hoy a las 5 de la tarde hoy a las 5 de la tarde disculpa hoy a las 5 de la tarde estaría muy pendiente al contenido ahora si no me gustó que si fue una estrategia y todo el mundo se combinó no debieron de poner a Amelia Alcántara a hablar de lealtad porque a Amelia Alcántara no se le ha ido al gallero porque no he encontrado a otro que de más o sea mi amor lealtad no es una palabra que podemos asociar contigo y me excusa porque una dama hay que respetarte pero tú misma has dicho por los lados que caminas debieron de poner otra gente por lo menos más leal a Ana Carolina que aguantó como 7 cuernos pero ¿me entiendes? o sea ella era leal a la musicóloga la musicóloga no era leal a ella pero no debieron de poner a esa muchacha a hablar de lealtad no sé no lo vi como bien no fue que la pusieron a hablar o sea yo pienso que en este caso pero bueno Internacional si es mercadeo ¿le conviene a Luizni también? ¿le conviene a los dos? ¿o perjudica a Luizni? diga usted a Luizni lo puede perjudicar porque Luizni está tú sabes en ebullición tú sabes con este este nuevo contenido de Bogaraté sabe que eso fue lo que le salvó la vida a él entonces no es verdad que a Luizni le convendría en un movimiento en dado caso que sea que sea sea natural sea orgánico ahora si es una vaina montada si le conviene tú sabes si es un show montado de que para poner nosotros de borrego a hablar de esta vaina ahora si le conviene pero si en verdad si en verdad Moisés Moisés que es un que es un moderador excelente tú sabes para bregar con todo su cuero ahí uno es bueno tener una parte que le dé que es lo que tú vienes así eso no está con el cuero ahí no, no, no pero no diga eso así no diga eso así que es lo que tú vienes a mí que es lo que tú vienes a mi caballero que tú tienes una esposa tú 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 son todos todos ustedes que es lo que tú estás hablando a mí ya ustedes ya ustedes ya ustedes nos tienen harto a nosotros de uno hablando de qué bonito de ustedes y bueno Manolo lo vamos a leer más adelante este contenido lo que Amelia le dice a la otra ahí pero yo quisiera tirar lo aquí para que tú veas lo que dijo Amelia mira quiero decir algo de eso que estamos hablando ahora tú sabes que yo creo que es que fue tan fuerte el golpe que se le dio a Luin en el fin de semana porque Jailín le dio una entrevista a Brea y Wanda le dio una a Foca y él está en el medio con la piri sin pira y no le dieron nada a él entonces yo creo que es lo que lo están ayudando para que para que no compresó en la ferretería porque en verdad fue un golpe muy fuerte que tendiendo lazos cercanos con la más viral y que fue Tecachi que no le dieron esa primicia a él le dijeron vamos a chancear vamos a ponerte a zona vamos a hacer esto en la semana para ayudarte porque puede ser no puede ser bueno por otra parte vamos a ver parte de lo que dijo la madre de Jailín en la entrevista que le hizo el innombrable adelante mi infancia mi infancia mi infancia fue no muy bien porque nunca tuve una madre presente me crié con mi tía me crié con dos tías mi padre nunca estuvo conmigo lo conocí yo ya adulta él me llevó para Inglaterra duré como un año allá ¿te vivió en Inglaterra? sí ¿y qué pasó? ¿no se adaptó a la vida en Inglaterra? no, no me gustó en verdad ¿por qué? muchas reglas hay muchas reglas la comida no me gustó señores dijo muchas cosas esa señora muchas cosas salieron a relucir salieron a decir que la doña tuvo una infancia quizás lamentablemente peor que la de la misma Yailin no se crió con su padre lo conoció ya después de adulta prácticamente pasó muchas vicisitudes la señora o sea digamos la vida de Yailin pero elevada a la quinta potencia es decir cinco veces peor lamentablemente que la misma Yailin se hubiera aparecido pero no solamente eso entre los elementos está que la doña dice como con dolor Yailin no le deja ver a la niña oye yo no entiendo esto y ratificó que sí que el Muzaraña como le dice el internacional si maltrata a Yailin entonces si él lo maltrata realmente y es que Yailin es sádica usted esperando un beneficio no sé ¿qué piensas tú de todo lo que dijo la doña doña cosas ahí bueno no sé ahí cuál es la del problema o es la familia entera que tiene ese problema díganme mira ahí estamos toditos en la misma en el mismo candero porque nadie sabe a quién creerle porque ella da una versión Mami King hoy desmintió en uno de los programas de la plataforma el edificio rojo de que ella nunca vivía en Inglaterra de que ella sí se crió con su mamá de que ella llamó a la abuela a la madre de doña Wanda y dijo mira ella dijo que tú no te criaste con ella y eso pero bueno que es habladora y le dijo muchísimas cosas que ahí entre ellas escucharon todo al claro lo que yo recomendaría es lo siguiente vamos a saltar a las tres y vamos a ponerle un polígrafo y vamos a comenzar a hacer preguntas eso es lo que hay que hacer porque oye lo que pasa a este punto a este punto Manolo yo no le creo a nadie y esas lágrimas esas lágrimas óyeme bien óyeme bien lo que te voy a decir yo me fui de un programa y dejé de ganar 15 mil pesos y ella que se fue de criar a niña que dejé de ganar 3 mil dólares hasta yo lloro con ella al lado oíste hasta yo lloro con ella me siento con ella llorar oíste cualquiera llora esas lágrimas de que ella es incón no está mi amor no está el incón oye en una yo vi la entrevista completa ella dice cónchale tú sabes lo que es eso soltarme así soltarla así señores hay que entender soltarla así poño pero entonces entonces según mamí la mamá es una habladora la mamá es una habladora porque dice que la abuela tiene más de 30 años en el evangelio y que nunca se que nunca se alejó de ella también desmintió que ella dijo que mamí ella dijo que mamí tiene 21 años y eso es mentira mamí nació en el 2000 ella dice que cómo tú cómo va a ser que tú no te sabes la edad de tu primogénita eso para que tú veas lo atento que tú estás y que también desmintió que le dijera de que la grandota que si ella se inventó ese sobrenombre ahí porque a ella nunca habían dicho cuando ella quedaba como una habladoraza frente a su propia hija dígame Manolo ahí nadie es serio Manolo Manolo fue la verdad Manolo yo lo escuché le he escuchado a las tres Yailin por un lado a Mamikín también siendo entrevistada y a la madre Wanda Manolo ahí eso está podido todo eso ahí no hay nada bueno Manolo desde la madre la madre que la parió a las dos las hijas le dicen que le dijo Mamikín a la mamá que la parió oye ese cuero habla dorazo lo dice la hija que ella hacía eso un tiempo de su vida oye el hombre vendía que la doña vendía no no pero hace mucho antes de salir embarazada de Yailin que ella era negociante y que la querían rescatar pero ella no se dejó porque ella se buscaba matando pero ella misma no reconoció no eso lo dijo Mamikín en el programa del edificio rojo ay Dios yo yo le voy a hacer un llamado le voy a hacer un llamado o un llamamiento al artista boricua Anuel AA que es el padre no el padre biológico de Cataleya verdad Anuel llévate al Internacional Mamola sácate a Cataleya de ese infierno de ahí porque mira si la dejaste a la pobre Cataleya oye bien oye el entorno Manolo Lluvia mira la Mamikín si tú la pones y la y la hacer a vender por libra o lo que sea no te dan mira ni fíjate la compra mira Yailin Yailin ya tú puedes ver Yailin después que salga de la mano de esa musaraña de Tecachi es lo que va a quedar es el bagazo que va a quedar o sea que que si tú puedes Anuel que hay tiempo todavía sácate esa baby tu hija de ahí porque si la dejas en ese entorno no vamos no te la vamos a recomendar te lo digo yo tú estás hablando así porque tú no la conoces porque ella también me invitó a hacer una colaboración para otro de sus programas bueno bueno señores hasta aquí el análisis o coso uno 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 un 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 un